Doctor, si usted nos puede explicar, por ejemplo, si no, estamos recibiendo tanta información de tanta gente que nos da recomendaciones y ahora aprovechamos de que está la academia, y la academia pues es la que tiene credibilidad en este caso con nosotros, usted no nos puede dirigir a nosotros como si fuéramos niños en estos momentos y nos dice deben hacer esto, 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 la persona que tiene el coronavirus y la persona que no lo tiene, como para que todo el mundo pues esté clarito, pero clarito de que es lo que debemos hacer. Doctor, si puede pasar al podio para que lo puedan escuchar bien, gracias. Le voy a dirigir la respuesta de la pregunta del doctor Santiago Abagur, pero quiero reiterar la importancia del aislamiento social. El aislamiento social es una medida que es importantísima y los exhorto a todos para que lo cojan en serio, todas las personas que nos están escuchando en sus hogares, esto es extremadamente importante para reducir el contagio. Sabemos que, como presentaron hace un ratito, de mil pacientes, quizás 800, o sea, 20% va a requerir cuidado crítico y va a tener que ir al hospital, y de esos aproximadamente 4 o 5% van a tener que ir a requerir cuidado intensivo. Así que, esa es la cifra grossly que tenemos, ¿verdad? Así que nos estamos moviendo hacia esa dirección. Es importante las pruebas para la cuestión del contact tracing y para la prevalencia, y voy a pasarles de inmediato al doctor Santiago Abagur para que le comente sobre el resto. Ah, quiero comentar algo más sobre las pruebas de cernimiento. Quiero estar claro aquí de que el tratamiento sintomático para todos estos pacientes que presenten dificultad respiratoria, tos y fiebre, y que estén críticamente enfermos, esos pacientes se van a tratar independientemente de que haya la prueba o no, o sea, que se vayan con esa tranquilidad. Así que el doctor Santiago Abagur, que es nuestro director. Buenas tardes a todos. Muchos de ustedes me conocen porque me han visto en algunas cápsulas informativas de OIPR, el Fideicomiso de Investigación. Y en adición a lo que la señora gobernadora, acaba de decir el doctor Segundo Rodríguez, esta comisión, este Task Force, básicamente se fundó ayer, a eso de tres horas de una reunión que tuvimos extensa, donde pensamos darle el apoyo completo a, obviamente, el Departamento de Salud para poder establecer unos planes proactivos. De más está decir que ustedes saben el impacto mundial que esto ha tenido, y Puerto Rico no tiene por qué ser la excepción, pero si nos montamos antes de que la ola llegue, y yo quiero pensar que estamos antes de que la ola haya subido, podemos lograr mucho, y el distanciamiento social que tomó la señora gobernadora fue muy asertivo ante la ausencia de muchas pruebas en el momento que vamos a estar recibiendo para poder establecer cuál va a ser la demográfica en Puerto Rico y dónde están la mayoría de los casos que se están tornando positivos. Una vez tengamos esa información, podemos proyectar mucho mejor cuál va a ser la respuesta, si va a ser por regiones, si va a ser over all, todo Puerto Rico, o por algunos municipios. En términos generales, la mejor recomendación en este momento es la que ustedes están ya quizás ad nauseum, como decimos, han escuchado, pero el ser humano aprende a base de repetición y repetición. Tenemos que mantener la distancia, tratar de cubrirnos la tos, cubrirnos el estornudo, aprender a lavarnos las manos constantemente, desde que salimos en la mañana hasta que regresamos al hogar, aquellos que tenemos que estar, y aquellos que no tienen que estar en la calle en estos momentos, tratar de mantenerse fuera de la calle para evitar la posible transmisión, porque sabemos que hay casos que se pueden transmitir bien temprano antes de que los síntomas aparezcan. Así que tenemos que tener esa salvedad, mucho lavado de manos, cubrirse bien la tos, seguir las precauciones que llamamos universales, pensar que cualquier persona es potencialmente contagiosa y tenemos que cubrirnos, tenemos que protegernos hacia eso. Pero lavado de manos salva vidas, vamos a implementarlo. Gracias, seguimos con Noticel. Acá, izquierda. Saludo, gobernadora. Salud tiene capacidad de hacer las pruebas, sin embargo, laboratorios clínicos también, la Guardia Nacional también está haciendo pruebas y ahora los municipios. Usted pidió que los municipios coordinen con salud, pero no es una obligación que ellos tengan que reportarse a salud. Esto quiere decir entonces que todas estas entidades pueden laborar por su lado y a fin de cuentas el Estado las cifras que va a reportar son las que hace el Departamento de Salud. No, precisamente, gracias por la pregunta, a eso nos referimos. En una situación de emergencia como esta no pueden haber muchas personas por sus diferentes lados haciendo estos análisis. De hecho, hoy en la tarde vamos a tener una reunión con laboratorios privados que ya la hemos tenido anteriormente y hemos mantenido colaboración con ellos porque todas las pruebas que se están levantando el general en el aeropuerto se está notificando a salud. Las únicas, y yo quiero hacer la aclaración, que creo que ya hubo por ahí algún comentario de un alcalde, del alcalde de Bayamón. Bueno, ciertamente el alcalde de Bayamón sí se notificó con salud, pero mi recomendación es a los alcaldes. O sea, yo no estoy haciendo imputaciones en ninguna. Lo que quiero que sepan es que esto tiene que ser una labor en conjunto. Yo no estoy aquí de ninguna manera diciendo que no lo hagan. Pero somos una isla. Y yo tengo que mantener el control sobre todos los ciudadanos de esta isla para que no se me contaminen y no haya contagio. Lo que quiero decir es que si alguien, para entonces decirlo de una manera más general, no ha tenido la comunicación con salud, tiene que hacerlo. Y la colaboración con los laboratorios clínicos privados la hemos tenido, hemos dialogado constantemente con ellos. Hoy nos vamos a reunir para que todas las estadísticas estén unidas en un solo instrumento, que sepamos cuántas han hecho los laboratorios privados y cuántas han hecho los laboratorios de salud pública. En esa línea, el equipo que está utilizando la Guardia Nacional en los aeropuertos, ¿eso parte de los mil kits que le dio CDC a Salud? Sí, es parte de los kits, no, esos son parte de los kits que nos dio Quest. Que son 200. Sí, que son 200. La Guardia Nacional tiene 50 en el aeropuerto. Si necesita más, se le va a suplir. El resto los tiene Salud como parte de su inventario. Y entonces, ¿por qué si el Departamento de Salud puede realizar entre 50 pruebas diarias o 100 en horario extendido y tiene permiso para hacerlas desde el viernes pasado, solamente han hecho 90? Ok, porque son las que se han tomado, son las que han llamado al Departamento de Salud y son las que los epidemiólogos y los personales médicos de los diferentes hospitales han tomado. En la medida que se sigan tomando muestras en los diferentes hospitales y de la segunda manera, se van a seguir trabajando. Ahora mismo hay cerca de 29 pendientes, así que esas son las que han llegado. De todas maneras, probablemente eso vaya aumentando. Según los hospitales van solicitando las pruebas, se toman las mismas y se envían a Salud para hacer el análisis. Continuamos con Telemundo. Sí, gobernadora. Usted mencionó ahorita de 20 ventiladores disponibles. Imagino que eso es en el hospital de Bayamón, ¿no? En Bayamón, porque están en los hospitales privados que también tienen su inventario. Ok, le voy a preguntar. Si tuviéramos una situación que se siguieran registrándose casos que necesiten hospitalización, ¿ese hospital completo se va a usar para eso o cómo se va a estar trabajando? Sí, lo que estamos proyectando es que ese hospital completo se utilice para COVID-19 y así sucesivamente con los siguientes centros hospitalarios que vamos a tener disponibles en caso de ser necesario. Entonces, ¿por qué cuando se dan los casos de los positivos, seguimos insistiendo en cinco y se deja fuera ese del hospital de veteranos? Porque es un puertorriqueño que está aquí. Sí, para mí son seis. Son seis positivos de COVID-19. Entonces, la pregunta. Esa persona, obviamente no se va a identificar ni se va a decir de dónde es, pero esa persona, ¿se sabe cómo obtuvo el contagio, si fue comunitario o cómo fue? No, el hospital de veteranos, esa información, no sé si la secretaria tiene alguna información con relación a eso, pero por la ley IPA, el hospital de veteranos es bien celoso con esa información, pero ellos se la han manejado en términos de comunidad y con la persona y con quienes ha estado. Por lo menos para nosotros es importante que ellos sigan ese protocolo de identificar cómo estuvo contagiado. Así que dentro del hospital, si la secretaria tiene alguna información. Sí, si puede pasar al podio, por favor, doctora. Gracias. Veteranos toma sus muestras y las envía a California a procesar. No, 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 no. Pero yo llamé para preguntar esta mañana y me dijeron que eso lo estaban haciendo. Es un solo caso que tenemos información. Añadiendo, abundando, que preguntaron ahorita de cómo salud llevaba las estadísticas, quiero recalcar que la ley que certifican los laboratorios en Puerto Rico exige que los laboratorios reporten sus resultados positivos de enfermedades contagiosas que hay que notificar al Estado, reporten esos resultados al Departamento de Salud y eso se lleva haciendo hace mucho tiempo. Claro, este año pues hemos añadido COVID. Cualquier hospital que tenga un paciente, cualquier laboratorio que haga una prueba, público o privado, es su responsabilidad legal reportar al Departamento de Salud porque es la forma de nosotros poder hacer el trazado epidemiológico para contener las enfermedades contagiosas. Y es la ley. Finalmente, ustedes han señalado que al momento no se puede hacer una proyección de posibles contagios. ¿Hay una proyección de cuántos casos el sistema puede resistir sin que colapse como ha pasado en Italia? Bueno, nosotros nos estamos preparando para que eso no ocurra. Por eso tenemos un hospital, tenemos un segundo hospital, una tercera alternativa y vamos así trabajándolas todas para que eso no nos pase a nosotros. Por eso estamos adelantando en las órdenes de compra, por eso estamos adelantando los recursos humanos en el personal para que eso no ocurra. Y vamos a estar muy vigilantes de cómo va evolucionando en términos de los casos para que nosotros estemos preparados para, en caso de que haya algún aumento en los positivos, lo podamos manejar y que no lleguemos a lo que ha ocurrido. Y como dijo el doctor Santana, precisamente por eso, ¿verdad?, porque hemos tomado las medidas a tiempo, quizás un poco, ¿verdad?, alguien podría pensar que eran drásticas, pero era la manera de poderlo controlar y que no lleguemos a lo que pasó en otros países. Pero ahora mismo no tenemos una proyección de cuántos casos aguantaríamos. No, no, eso lo vamos a ir trabajando, fue lo que nos han dicho los médicos y los especialistas. Doble de IPR. Sí, saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Gobernadora, usted ya hizo saber que todavía se mantiene en espera de la petición hecha a la Agencia Federal de Aviación y también nos indica que los suministros van a seguir fluyendo, que esto no es algo que se va a detener. Correcto. Como parte de esos suministros se encuentran órganos humanos, sangre, medicamentos que entran y salen a través de los farmacéuticos. Esto también está contemplado. Sí, todo eso está exento y todo eso sigue llegando según el programado. Radio Isla. Buenas tardes, gobernadora. Buenas tardes, un placer. ¿Bajo qué criterios usted ha hecho la solicitud a la Agencia Federal de Aviación de limitar la actividad en el espacio aéreo? ¿Cuándo se implementaría eso? ¿Con qué transición se implementaría eso? Porque eso sería una medida drástica. Y eso está respaldado, esa petición de ustedes está respaldada por su equipo médico. O sea, ¿su equipo médico piensa que eso hay que hacerlo ahora? Bueno, la primera pregunta es, una vez nosotros tengamos la conversación y el director de puerto, licenciado Pizá, tenga esa comunicación con la Agencia Federal de Aviación, vamos a ver cuáles son las alternativas. Hemos visto que los cinco positivos que tenemos a nivel del Departamento de Salud, tres son de cruceros y dos son de personas que habían viajado, que vienen de uno de los estados. Por lo tanto, si nosotros podemos detectar a tiempo cuando esa persona entra a Puerto Rico, yo puedo evitar el contagio, no solamente con sus familiares, sino con otras personas. Así que en ese sentido, eso ha sido el criterio que hemos utilizado de mantener el control. Por eso hemos visto que a este momento muchos países han cerrado fronteras, porque es la manera de contener el community spread, que es el más peligroso. Así que en ese sentido, ese ha sido el criterio que hemos utilizado y notificaremos cuál va a ser el resultado de esa conversación. En términos de pasajeros, sí, es una medida severa, pero yo creo que podemos llegar a términos medios, en términos de que todos los vuelos puedan llegar a través del Aeropuerto Internacional. Ahí ya se han reducido los vuelos porque la cantidad de pasajeros se ha reducido, pero si nosotros logramos que todos los vuelos bajen al Aeropuerto Internacional, pues ya vamos a haber logrado controlar la entrada y poder hacer un cernimiento. No, no sería un corte total. ¿Con metro? Sí, buenas tardes, gobernadora. Fuentes nos han indicado, ¿verdad?, que la Guardia Nacional se mantiene habilitando unas facilidades en Roosevelt Road para, en caso de que explotaran los casos, poder atender a los pacientes en esa área. Se habla de que serían 800 cuartos inicialmente y a largo plazo, pues incluso 5.000 habitaciones. ¿En qué etapa de la preparación está eso? ¿Cuándo estaría listo en caso de ser necesaria? Eso se tarda, eso es una empresa privada, obviamente requiere que nosotros contratemos con esta empresa privada para que se puedan preparar. Hay que identificar los fondos, obviamente aquí no va a ser un impedimento, eso tiene prioridad, pero esos cerca de 800 cuartos se tardarían como unos 20 o 25 días preparar esos primeros 800. Así que lo estamos trabajando, ya tenemos el plan del primer hospital, el segundo, el tercero y el cuarto de Roosevelt Road ya se está trabajando para que esté disponible. Por otra parte, gobernadora, la doctora Seda permanecerá como epidemióloga del Estado, usted tiene reservas con su labor, sabemos que hay llamados desde la Cámara de Representantes para que la doctora salga de su posición y también cuánto tiempo permanecería la secretaria de Quiñones del Hongo como interina. La doctora Seda ha estado realizando su trabajo como epidemióloga del Estado. Aquí tenemos una serie de especialistas que vamos a trabajar todos en conjunto. Tenemos la academia, el recinto de ciencias médicas ayudando, aportando a las decisiones que se están tomando, a las estrategias que se van a estar haciendo. Así que creo que Puerto Rico tiene lo mejor de lo mejor, tomando decisiones en el aspecto médico. Así que en ese sentido, el pueblo puertorriqueño debe estar tranquilo, por eso los doctores están aquí, para que el pueblo sienta la confianza de que tenemos los mejores facultativos médicos en Puerto Rico, primero. Y segundo, que están a la disposición del pueblo de Puerto Rico. En términos de la doctora Quiñones del Hongo, ya continuará como secretaria interina del Departamento de Salud, elaborando como lo ha hecho hasta el momento, y eventualmente se estarán evaluando las personas que puedan ser consideradas, incluyendo a la doctora. Doctor Chopper. Con la secretaria de Salud, por favor, doctora. Si puede pasar al podio. Si puede pasar al podio, por favor. Doctora, estamos viviendo en una isla donde tenemos la influenza, ¿verdad? Estamos viviendo en una isla donde tenemos la influenza, ¿verdad? Correcto. Tenemos el coronavirus. Correcto. Por ahí está el Aedes aegypti ahora rondando. Eso es así. Porque tenemos tres situaciones de salud, en este momento, atacando a la población de Puerto Rico. ¿Qué usted tiene que decirle a la ciudadanía para tomar acción sobre eso? Porque verdaderamente dice, pues mira, me voy a proteger del coronavirus, pero tengo los mosquitos. Está el dengue por ahí. Correcto. ¿Qué podemos decirle a la gente al respecto? Bueno, primero, la primera medida es la de limpieza e higiene. Lavado de manos, lavado de manos, la protección individual. Un mensaje que la población debe recibir es que la persona responsable de su salud, la primera persona, debe ser uno mismo. El departamento de salud, los profesionales, podemos ofrecerle tratamiento, consultoría, pero es el paciente el que es responsable de cuidar su salud, seguir las instrucciones o recomendaciones médicas. Así es que lo primero es seguir instrucciones médicas, las medidas universales para evitar contagios de enfermedades. Y la primera es lavado de manos, este, todas esas medidas vienen. Después de eso, en el caso del coronavirus, que es la crisis del momento, se ha hablado del distanciamiento social, que no voy a abundar porque yo creo que ya ustedes lo han oído. Y ese distanciamiento social también nos ayuda en cualquier otra enfermedad contagiosa que pueda estar en el ambiente. En el caso de enfermedades que se transmiten por vectores, como dengue, chikungunya o zika, sabemos que en el momento no tenemos en el ambiente zika y chikungunya. Dengue, hay algunos casos, no ha habido muchos, no ha habido muertes. Estamos preparando y tenemos un programa de vigilancia que se lleva a cabo todo el tiempo porque el dengue es endémico en Puerto Rico. Siempre hay casos. Lo que pasa es que lo mantenemos con el control de vectores bajo el umbral de epidemia. Y sabemos que no ha habido epidemia de dengue en varios años. Estamos muy vigilantes este año porque, según se consulta a nivel internacional, se prevé que pudiera este verano haber un aumento de casos en Puerto Rico. El Departamento de Salud, en conjunto con el Fideicomiso de Ciencias, tienen un programa de control de vectores alrededor de toda la isla. Y eso ha estado funcionando todo el tiempo. Los fondos que se dieron durante la epidemia de zika todavía quedan algunos. Y hay fondos constantes, casi todos federales, para el programa de control de vectores. Y eso cubre dengue, zika y chikungunya. En Puerto Rico no hay malaria, así es que no tenemos. Pero sabemos que el dengue es endémico, siempre está con nosotros y los vectores los podemos controlar, pero no los vamos a erradicar. Así es que siempre tenemos que estar vigilantes y continuar con un programa de trabajo. La próxima pregunta es para la gobernadora. Antes de que, doctor Schoeper, quisiera, si me permite, añadir. En este momento en que nos encontramos en nuestra residencia, vamos a poner de nuestra parte y vamos a examinar todos estos objetos que están en nuestra casa y alrededor, que pueden aportar a la acumulación de agua. Aprovechemos esta oportunidad porque a medida que nosotros vayamos al patio, las plantas, los recipientes que están llenos de agua, vamos nosotros a aprovechar, ya que tenemos que estar en nuestra vivienda, a limpiar nuestros patios. Eso va a ayudar a que podamos reducir ese dengue que nos quiere amenazar durante el verano de que tenga un brote en Puerto Rico. La otra pregunta que tengo es para usted, gobernadora. Hay un temor de crear falsas expectativas en lo que se refiere a los inventarios. Vamos a comprar, la intención del gobierno es comprar tantos kits, la intención del gobierno es comprar respiratorios, tanta cantidad, pero nosotros somos una isla, un mercado pequeño, cuando estamos compitiendo con 50 estados, con el gobierno federal, que a la hora de prioridad en la orden de compra, y los médicos saben cómo se brega con la farmacéutica, nosotros caemos en prioridad 51. ¿Cómo nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que por lo menos nos cuelen entre los primeros días? Bueno, nosotros hemos hecho las gestiones ya directamente con las empresas, doctor Schopper, para nosotros poder, por eso lo estamos haciendo adelantado. A lo mejor alguien puede decir, ¿verdad?, que con los casos que nosotros tenemos, nos tenemos que preparar, por eso lo estamos haciendo adelantado. Así que se ha comentado esa conversación con las empresas, se han hecho las peticiones directamente a las empresas para que nosotros podamos recibir todo ese equipo que lo necesitan los médicos en caso de surgir la situación en Puerto Rico lo antes posible. Ellos nos han proyectado quizás unos tiempos, vamos a hacer que lleguen a Puerto Rico lo antes posible. Pero ya las soldas están y se han hablado con las empresas también. Pasamos con Cyber News. Bueno, ahora, me han mandado como 60 preguntas, pero nada, cortito. Cortito, hay una situación con los centros comprensivos de cáncer, usted lo había dicho, pero que lo aclarara sobre los pacientes que están ahora mismo ahí, porque ahora hay preocupación con los pacientes que están en el centro comprensivo de cáncer, en caso de que tengan que utilizarlo como hospital. Sí, entiendo que hay muy pocos pacientes en el centro comprensivo. De todas maneras, esos pacientes se van a trasladar o se trasladarían de una manera sensible, de acuerdo a su condición, se les buscará el mejor lugar adecuado para la condición que ellos tengan, así que en ese sentido no deben tener ninguna preocupación. Entonces, están preguntando sobre a quién le van a comprar, o sea, quién va a ser el intermedio, si es que va a haber algunos para las pruebas rápidas que usted mandó a las doscientas. No, se están comprando directamente a la empresa. ¿Y esa empresa es? Le puedo dar más adelante el nombre. Y pregunto, ¿se habló con los hoteles, los encargados de turismo, para que le expliquen a los turistas sobre las restricciones? Porque, sobre todo en esa zona, se está hablando de que parece que los turistas no están entendiendo el asunto. O sea, ¿cómo han abordado con los hoteles, los encargados de turismo, para que los turistas puedan también hacer caso sobre el toque? Y me queda la mía, así que por favor. La directora de puertos, Carla Campos, ha hecho unas comunicaciones a los diferentes hoteles para que orienten a sus huéspedes en términos de la situación que está viviendo Puerto Rico, no solamente para que ellos se protejan, sino también para el cumplimiento de la orden ejecutiva. Por último, gobernadora, ha hablado con las empresas que en Puerto Rico manufacturan equipo médico y de otras que tienen que ver con eso, para ver cómo los pueden ayudar a aumentar la producción, dado que hace falta en Puerto Rico y que también está escaseando. Y se está dando ese fenómeno de que están tratando de darle prioridad a esas empresas o a otras empresas que pueden hacer lo que también se muevan a hacer ese tipo de producto para ayudar a la escasez que se está dando ahora mismo. O sea, han hablado, se les ha comentado si necesitan algo y cómo los podrían ayudar para que el aumento en esos productos se pueda estar dando y que en Puerto Rico, inclusive, se pueda suplir la demanda de aquí mismo. Sí, esa gestión se ha hecho a través del Secretario de Desarrollo Económico. De hecho, en este momento se está celebrando una reunión donde estamos viendo todo el aspecto económico y de igual manera cómo nosotros podemos solicitar a esas empresas farmacéuticas para que esos productos, y si esos productos están aquí, se están haciendo aquí, que nosotros podamos tener el beneficio de ese producto en Puerto Rico y que se reparta entonces al mundo. ¿Y que no llegue la de esta noche de la que llega por los... Sí, es que les quisimos dar un brequecito porque había gente que... para no abrumarnos mucho con la realidad, así que las vamos a pasar de vez en cuando para que no se les olvide. Pero sí, están listas para que esta noche llegue. Concluimos con los de todos. Gobernadora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jan. Me gustaría saber, en términos simples y específicos, o sea, la labor del Tax Force, en específico, ¿es la asesoría en los planes de salud y seguridad pública ante esta emergencia? O sea, ¿ellos van a ser como quien dice la data veraz para las decisiones que va a estar tomando el gobierno ante esta emergencia? Además de eso, los médicos, obviamente, dentro de sus diferentes especialidades, van a informar al Tax Force y a mí cuáles son las maneras en que vamos a manejar adecuadamente, a continuar el trabajo que estamos haciendo para mantener controlada el virus y que no se propague. La segunda pregunta. Tenemos conocimiento de primera mano, Gobernadora, de que en el Centro Comprensivo de Cáncer solamente hay 24 camas y las otras 70 y pico cuartos que tiene el Centro Comprensivo de Cáncer no tienen equipo. Cuando usted habló del equipo que se va a comprar, ¿usted plantea equipar esas casi 70 habitaciones de forma fast track? Correcto. Se está haciendo también una orden de compra para todo ese equipo que hace falta en el comprensivo, sea ahora, sea para otra ocasión, hace falta. Así que se va a hacer. Aquí está el doctor Segundo que nos puede dar la información más entera. Gracias. En relación al Centro Comprensivo de Cáncer, hemos estado visitando frecuentemente durante los pasados días. Quiero aclarar la pregunta que hicieron hace un rato. No hay pacientes hospitalizados. El hospital está vacío, literalmente vacío, como usted dice. Solamente hay 24 camas. Y ya hay una petición para comprar esas 72 camas que hacen falta. Y no tan solamente las 72 camas que hacen falta, sino todo el equipo asociado a eso. Solamente se está utilizando para ofrecer a los pacientes su quimioterapia ambulatoria. Y en el momento en que sea necesario, pues eso se va a detener y se va a dirigir hacia los hospitales de la comunidad. Es una decisión que ha sido difícil, pero entendemos que es un centro bastante ideal porque está semi-aislado. Tiene muchas facilidades para que el ejército pueda expandir los servicios con el sistema D-MAX y puedan extender carpas, etc. Así que los pacientes se están atendiendo. Ya se eliminaron los casos electivos. No se está haciendo nada electivo. No hay pacientes hospitalizados. Solamente están los hot patients. Y eso, en su momento, pues se tomará la determinación. Y quiero agradecerle a la Junta del Centro Comprensivo y a la directora, Marcia Cruz, que ha sido una gran colaboradora con esto. Una pregunta para usted en lo que la gobernadora enversa. Ustedes que son los expertos, ¿a cuánto ustedes plantean cuando se habla de pandemias a nivel mundial? Que ustedes ya conocen la data, ustedes conocen cómo se comportan las pandemias. Ustedes saben a dónde vamos a llegar. Me gustaría preguntarle, ¿a dónde vamos a llegar en Puerto Rico con el COVID-19? Y una última pregunta para la gobernadora. Muy buena pregunta. Y esa pregunta es muy válida. Nosotros nos convocamos ayer por primera vez. Parte de la responsabilidad que tenemos es mantener al pueblo informado. Y nosotros tenemos planificado ofrecer detalles informativos, quizás dos veces en la semana, para poder atender esto tan pronto tengamos más información. Tan pronto las pruebas estén disponibles, pues vamos a poder establecer los estudios de prevalencia y los estudios de contacto, que no sé si el doctor Reyes quisiera hablar sobre eso. Y una vez tengamos eso, entonces vamos a poder ser más efectivos en darle unos números que puedan estar basados en facts. Así que si el epidemiólogo quiere comentar sobre esto rápido, por eso es que es importante tener las pruebas para tener la prevalencia y el contact risk, no para tratar a los pacientes. Los pacientes se van a tratar, tenemos los medios y tenemos las facilidades para hacerlo. Pero en términos de esa pregunta, pues, aquí tenemos. Sí, buenas tardes. Bueno, en términos de epidemiología, usted sabe que hay muchas alternativas para hacer investigación, ¿verdad? Unas a corto plazo, unas a largo plazo. En estos momentos, la data que tenemos disponible no nos permite hacer proyecciones, punto. No hay forma de hacer proyecciones. Ahora, se pueden hacer algunas aproximaciones. En estos momentos no podemos hacerlo. Un estudio de prevalencia, que regularmente uno puede estar un año en llevarlo a cabo, podríamos desarrollarlo en menos tiempo, quizás uno o dos meses, una vez tengamos las pruebas aquí disponibles, pruebas suficientes para hacer un estudio a nivel nacional, ¿verdad? Y ese estudio nos permite tener una idea de cuál es la magnitud del problema, cómo se distribuye de manera geográfica y qué factores pueden estar asociados a ese contagio. Súper importante, todos ustedes han estado oyendo que en otros países el motor de la epidemia ha sido personas asintomáticas, ¿verdad? Pues un estudio de prevalencia nos podría permitir ver qué personas son esas si están siendo afectadas y hay una percepción muy pobre acerca de cómo la juventud está tomando esto. Es algo de lo que hemos estado muy preocupados. Entonces, definitivamente el mantenernos en nuestras casas va a ser una diferencia grande, hasta que tengamos números suficientes para poder hacer una proyección. Yo quiero unirme a las palabras que dijo el doctor. Hacer un llamado a los jóvenes. A veces no comprenden, ¿verdad?, la magnitud de lo que estamos manejando y hemos visto videos de que entonces los lugares de fiesta los han llevado a las casas. Ustedes se están exponiendo a que todas esas personas, si hay alguien contagiado, contagien a todas esas y esas a su vez lo transmitan. Así que el llamado es que permanezcan en sus casas más de 10 personas, lo que ha dicho el presidente, a distancia, para que podamos nosotros evitar que esto se propague. Bueno, gobernador, y por último, no teniendo entonces un estudio de prevalencia, no teniendo la data, muy comprensible lo que nos dice la academia, pero entonces viendo el comportamiento de China, viendo el comportamiento de Italia, viendo el comportamiento de Europa y viendo la espiral que se tiene ahora en los Estados Unidos, ¿Usted considera, y lo ve bien claro y muy cercano, y perdona la redundancia, muy real, el hecho de que se extienda este lockdown más allá del 30 de marzo? Bueno, Eliezer, yo voy a continuar en compañía del asesoramiento y el consejo de la academia, de las agencias de gobierno, el screening que hace la Guardia Nacional y todos los componentes, para ver cómo va evolucionando en los próximos días, dependiendo de cómo evolucione en los próximos días, dependiendo de la respuesta de los ciudadanos, que yo tengo que agradecer que ha ido cambiando los patrones de conducta, reconociendo que hay una emergencia, manteniéndose en sus casas. Ahí nosotros tomaremos una decisión informada. Cuando yo tomo una decisión, para beneficio del pueblo de Puerto Rico, la tomo informada, no la tomo de una manera al azar y sin tener los elementos de juicio. Así que, esa contestación, quizás un poco más adelante, cuando tengamos otros elementos y ver cómo va evolucionando, podemos decidir si se van flexibilizando o se van reforzando los mismos. Antes de que se retiren, quiero decirles, que sé que alguien había preguntado por Vieques y Culebra, que se está instalando en este momento una unidad móvil de bioseguridad con aire acondicionado en Vieques, con camillas, para personas que tengan alguna sospecha de coronavirus, y con un trailer de triage aparte. Y en Culebra se está haciendo lo mismo. Así que, se está tomando la determinación de proteger ambas islas con sus unidades de bioseguridad, su triage y el personal para que lo pueda manejar. ¿Ok? Así que, muy buenas tardes a todos y gracias por comparecer. Más adelante, cuando tengamos los detalles completos, les dejaremos saber con relación al aspecto económico. Permiso, y gracias a todos, pero primero queríamos que estén con los medios que nos han pedido, si por favor los médicos pueden volver a presentarse y decir sus especialidades, que es que algunos no lo pudieron tomar en un principio. ¿Y si es la...